Históricamente Sin Fuego se ha tenido púgiles de talla extra con resultados en la arena internacional, en las diferentes categorías, lo cual en el territorio se procura preservar con la incorporación de las mujeres a la práctica del bolseo. Sobre la convocatoria de la Federación Cubana de Bolseo para la entrada de las féminas a la Escuela de Alto Rendimiento del Territorio, nos acerca Erick Álvarez Pérez, jefe de cátedra de bolseo en la IRE Sin Fuego. La cátedra de bolseo de la IRE Provincial convocamos a todas las niñas que tengan interesadas en practicar el deporte de bolseo del séptimo a octavo grado para el próximo curso ingresar en la Escuela de Recuela, que pueden venir aquí a dirigirse a la IRE y ver aquí en la cátedra a él y a cualquier entrenador para hacerle una prueba y así ingresen a nuestra escuela. Una convocatoria que la Comisión Nacional nos indica que para el próximo curso tenemos 12 plazas en la escuela para el deporte de bolseo y el deporte femenino. Mantener la tradición del bolseo como deporte sin poderos con mejores resultados en citas estivales en las nuevas generaciones está en el empeño de atletas y entrenadores de la provincia, ahora con el incentivo de la incorporación de las mujeres. Por eso resulta válida cada estrategia y proyección de trabajo que se diseñe para mejorar los resultados de este deporte desde las categorías inferiores. Deportivas Primitivo González, Noticur.